Pero al final, llegué a la conclusión de que el año 5 Al final de la historia yo no lo rompí Yo solo quise ser lo mejor solo para ti Ahora me quedo atascado en mi cuarto Dándole vueltas porque me mandaste tú solo al carajo Si tanto me amabas porque diablos tú me has lastimado Dices que te perdones pero como diablos yo lo hago Lo pienso y te juro que tú me has destrozado No entiendo por qué pusiste este dolor en mi corazón No entiendo por qué me juzgabas sin tener una razón